Te quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y en tus manos yo siento el calor de ti De esta vida misma Quiero Cuando te amo yo sé que te quiero Con un juego que llega hasta el cielo Y te cubro y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Un amor dulce y libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Quiero Tú me miras y sé que te quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y en tus manos yo siento el calor de ti De esta vida misma Quiero Quiero Tú me miras y sé que te quiero Quiero Y me enredo en tu pelo y te quiero Y te como y te siento ya Somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados Un amor dulce y libre y claro Al soñar vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que serán todos con el alma Viento y mar Furia desatada Que al final se funden en un alma Dos enamorados Dulce y libre y claro Vamos poco a poco Encerrando el mundo entre las manos Sonatos y libre y claro El mundo entre las manos Sonatos y libre y cariño